Claro, 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 me gusta que haya gente a toque Una ligera y una buena rodilla en el suelo Voy a poner aquí y ya verás tú Venga, toma triple Bueno Mario Claro, claro, yo ya sé que con lo que más mato es con la torreta fija esta, ¿sabes? Porque no lo está campeando Mario Mario lo está campeando Espera, espera, estoy aquí en alfa Ahí, ahí, cuidado, cuidado Pero que haces mancazo No, no, no Uy, que me mato con la granada yo mismo Mario, Mario, que vienen, que vienen Uaube, uaube Que vienen, que vienen, que esto se está volviendo un poco locura Me mata Me mata Es desgraciado ese Pero que, que está pechado, que desgraciado Mario Bros Oh, esta manada de la mierda para acá Joder, tío Es que, tío, no hay nadie aquí cubriendo, tío Aquí, en mi izquierda no hay ni Cristo, tío Tiro paquete, tiro paquete Y se nos cuelan por ahí Claro, tío Me tengo que poner la SUV Joder, tío Ah, va, tío Vamos Mario, vamos, vamos Vamos al tope Que pesado con las bombitas Me cago en... Quita Venga, va Si es que, mira No paran de salir de ahí, eh Es increíble En alfa, eh Mario, por detrás, por detrás Increíble, muy bueno Alá, ahí uno que va con un revolver todo raro Estoy ya en la mierda de vuelta Me vuelve a matar el tonto este, tío El tibereu ese Y es que encima va de racha el tonto que me ha matado, tío Es que es increíble Puey, me mata a mí también Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire ¿Dónde está, tío? Está, tío Bueno, voy a cogerme Ya que no... No Lo veo por... Yo que estoy cubriendo a... A la... El tipe de USMario está nada todo el tiempo Mira, tío Por izquierda se cuelan Y nadie hace nada, tío Mira ¿Ves este? Por aquí se cuela la peña A tope Si quieres ayudarme ponte por delante No por detrás No, no Tú eres mi ceviche No Pero de momento... Toma, hombre, desgraciado Que te has pensado Venga, toma, toma Creo que me voy ¡Ay, mierda! Me cogí la artillería ¡Ay, mierda! Pues a mí me cogí el de la estatua Había uno en la estatua ¡No, tío! Me mata la mierda esa de bomba, tío ¡Joder, tío! Avión de contrarreconocimiento enemigo avistado Todas las naves de raves al viento Enfimilla en el aire ¡Qué aputa, tío! ¡Fueas, eh! No paran de salir, eh De ahí Es increíble Sí, sí Joder, joder ¡Puta pistola! Vale, tomo B Vale Ayuda Vale, vale Ah, toma el por culo Tome B Bueno, tome B, protéjanla Ya estamos con excusita ¿Qué pasa? ¿No eres capaz de tomarla y protegerla? ¿Qué pasa? ¿No eres multitarea? Sí, pero me mataron Me detuvo a la que te salió llego Bueno, bueno, a ver si por eso de tomar Mira, me voy a colgar con la ligerita ¡Hijo de cría! ¡Joder, el del Franco, tío! ¡Joder! ¡El del del Franco se está haciendo todo! ¡Mierda! ¡Hola, hola! Sí, 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 pero es que se coloca ahí Y... ¡Puta! Y vamos como como sus normales Venga, a Granada ¡Cabrón! ¡Ay, mierda! ¡Vuelvo! ¡Mierda, tío! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá! Voy a tener que ir pa B yo, eh O vaya pa B ¡Joder, puta! Pues mira, me lleva un escopetazo Que no veas, tío Del tonto ese ¡No me deja, tío! ¡El tonto! Mira, ahora con el Franco Sí, 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 es que está el tío del Franco Y no hay... No hay quien pase por ahí, eh Sí, sí, sí ¡Buah! ¡Movimiento en la carretera! ¡Bien hecho! ¡Vamos a por el siguiente avance! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Chavales! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vaya personaje, eh! ¡Ese es el nuevo Franco, ¿no? El que me ha dado un tiro No lo sé, pero... Yo tengo el nuevo Franco Pero no es esa variante ¿De cuántos va a tirar? ¿Un Franco? ¿De cuántos va a matar un Franco? Hay algunos que nos matan de un tiro ¡Hala, hala! Ya está el del Franco ahí Bueno, a ver ¿Qué quiere en esto? Le vi a uno con la granada ¡Ah! ¡Tan cegadoras, tío! ¡Qué pesado el del Franco! Vale, UAV, tiro Tiro, UAV Venga, a tomar por culo ya, hombre Es que odio ¡Franquito se lo cojo! ¿Tengo que venir yo Para repartir aquí? Si no... No, pero venga Vamos a ver si los podemos... Vamos a coger B Sí, sí, vamos a mantenerla O sea, proteger B Fátima, el del Franco Es que odio a la gente Que se pone Franco Me parece injusto Porque son unos putos mancos Lo que son Todos saben matar con el Franco ahí Tío, que no lo mato, ¿eh? Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire ¡Venga ya! Venga, va, tío No me tienen que faltar muchos, ¿eh? Para los paracas Te lo digo Mira, mira, ya los tengo Mira, te sacaste los paracas, buena Sí, sí Mira, mira, paraca Y me queda nada, ¿eh? Para el artillero Ya sabes, Dessy, que yo llevo el artillero Sí, sí ¡Uah! ¡Amaria, sácate el artillero! ¡Qué pesado el del Franco, tío! Vale, ya lo tengo, ya lo tengo El artillero ¡Píralo, va! ¡Reviéntalo a todo! ¡Puay, que soy buenísimo, eh, tío! Es que es un huevo, tío Quiero 10, dame el camino Zona drop, objetivo confirmado Inesorable, ¿eh, Diego? No suben mucho Ahora se va, seguro Uy, me lo quitaste, güey Implacable Va, Mario Me queda nada para el ceros, ¿eh? No me queda mucho Ha cambiado el respawn ¡Buf! Brutal Llevo, ¿eh? Me falta Bueno Mira, cadena de bajas me he hecho Con el artillero ¡Madre mía! Bueno, bueno ¿Está la peña? La peña está en nuestro ¡Uy, mira! ¡No me matas, tío! A ver, del feroz Lo que hay Tenía que ir A tope Me quedaban dos o tres Para el feroz ¡Hijo de puta! Que me ha matado ¡Ah, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mion de reconocimiento en el aire! ¡Han flipado, eh! ¡Jajaja! ¡Han pillado, eh! Con el artillero No cuesta mucho Hacerte la cadena Lo que no me he hecho yo Es la cadena de bajas Pero con el arma, tío En este juego, ¿sabes? Es lo que me falta por hacer ¿Sabes lo que te digo? Sí ¡Ay, casi me la hago! Con el artillero Sí que me he hecho un montón ¿Sabes? Pero un montón Yo me la hice Una cadena de bajas En Sidmen Con el arma De cadenas de bajas De esas Pero digo que más de diez O de veinte A veces lo habré hecho Pero con el arma De momento Antes me he hecho Una mega baja, tío Con el arma En Sidmen Desi Me he quedado a dos, ¿eh? ¿Por eso? Es que en Sidmen Es muy fácil Sí Sí, sí Con el arma Lo he puesto ahí ¿Sabes? ¡Buah! Tomo Pero déjale una Ah, que tenemos dos Ah, vale, vale Pensé que este no teníamos ¡Ah! Que pesado, tío Los BZ estos son los que lo bajan con Frank Me cago en la puta Por nada No he quedado Fuera de fondo Me ha faltado nada, ¿eh? Para el feroz, ¿eh? Sí, sí No ha estado mal Esta Y yo No, no he No he No No